Buenos días Buenos días Muchas gracias por el espacio Un gusto Bueno, comentanos por favor Porque aquí cuando hemos tenido la oportunidad De platicar con diferentes fisioterapeutas Muchas personas creen que la fisioterapia Puede ser aplicada solo para circunstancias Cuando te pasan Cuando tienes un trauma Cuando tienes un accidente O cuando tienes una situación En la cual te has lastimado un músculo O te has lesionado de una quebradura O te has hecho un daño tan grave Que necesitas obviamente volver a recuperar Pero no La fisioterapia se aplica para todo tipo de situaciones Empecemos por ese mito Bueno, la fisioterapia Hay muchos mitos En torno a la fisioterapia La fisioterapia es muy amplia Correcto Atendemos pacientes Geriátricos, por ejemplo Así es Atendemos pacientes con problemas neurológicos Estamos en la pediatría En la ortopedia Entonces la carrera es muy extensa Cada etapa de la vida del ser humano Correcto Cada una de Cuando remiten al paciente Al área de fisioterapia Lo primero que se le viene a la mente Es masaje Masaje O que la fisioterapia duele O me van a sobar Muchas veces dicen Los sobadores también, ¿verdad? Sí Pero la fisioterapia es una licenciatura Que son 5 años para estudiarla Entonces una de las principales clases que nosotros llevamos es la anatomía Es decir, tenemos que conocer todo el cuerpo para poder ejercer En lo personal, de las áreas de la fisioterapia A mi me gusta mucho la pediatría Tratamos niños con parálisis cerebral Niños con síndrome de Down A nivel neurológico Las parálisis faciales Que son muy comunes Así es Oye, hay de todo Y no solo en el hecho de la edad del ser humano Pediatría Adolescencia Adultez Madurez Geriatría No, también está enfocado en diferentes aspectos Médicos Deportivos Estéticos En fin Es un amplio abanico de opciones que te ofrece la fisioterapia Porque le ofrece un conocimiento, obviamente, de poder darle el beneficio al cuerpo De poder rejuvenecer De poder, obviamente, ajustar ciertas situaciones que pueden estar viéndose mal Pero han mencionado una palabra muy importante Muchas personas confunden y creen que solo son masajes Ya has dicho hasta el término ¿Dónde dicen los masajes? Masajistas o sobadores Masajistas o sobadores Y no es así Oye, una persona con un accidente cerebrovascular Requiere fisioterapia para poder volver a recobrar su capacidad de mover los dedos Esa capacidad mental que le va a ayudar, obviamente, a esa memoria muscular Eso es muy importante Y también, vos lo decías, en la parte pediátrica Que es la línea que más te encanta Y obviamente vemos diferentes situaciones Síndrome Enfermedades que pueden adquirir los niños Que se requiere de fisioterapia Ahora, la fisioterapia bien aplicada Le da, obviamente, al paciente Una recuperación adecuada y correcta Nosotros tratamos de la prevención, habilitación y rehabilitación La prevención Trabajamos con embarazadas Ok Con ejercicios profilácticos, por ejemplo Cuando el paciente llega A veces con patologías menores Y cuando estamos en el tacto Cuando los tratamos Cuando ya los tocamos Entonces nos damos cuenta de que pueden haber Podemos prevenir lesiones futuras Con la rehabilitación Son pacientes, como decía usted Con problemas de eventos cerebrovascular Con los famosos derrames Entonces ahí hay una rehabilitación Porque ya este paciente Ya sabía caminar Entonces lo que vamos a hacer Es rehabilitar la marcha Es reeducar la marcha Entonces es importante Por ejemplo En la historia de la carrera Hay tres eventos importantes Que marcan la carrera de fisioterapia En nuestro país Correcto En nuestro país El 15 de agosto Se celebra el Día Nacional del Fisioterapeuta Ah, ok Sí Debido a estos tres eventos Sí, a estos tres eventos importantes El primero fue a finales de los 80 Y, perdón A finales de los 50 Inicio de los 60 Donde se dio la epidemia del polio Muchas personas quedaron con discapacidad Fue ahí donde nace la necesidad De formar fisioterapeutas Para rehabilitar a estas personas Así es Entonces fue un 15 de agosto de 1966 Cuando se dio la primera graduación De 10 fisioterapeutas en Corinto Ok Y en Corinto, oígame En Corinto, sí El segundo evento fue para el terremoto del 72 Donde muchas personas Además de haber habido Más de 10 mil personas fallecidas Quedaron muchas personas con discapacidad Sí Y el último evento fue para la guerra de los 80 Que además de tener fallecidos Discapacitados También ya habían personas mutiladas Lisiadas Correcto Así es Entonces, fue ahí Donde hace auge la carrera Donde se ve la necesidad De formar fisioterapeutas Para rehabilitar a todas estas personas Oígame, te cuento algo Parte de la historia de hacer Porque mi abuela fue fisioterapeuta Entonces, obviamente Y ya estuve en esa primera parte No sé si fue en esa época del 60 Pero estoy casi seguro Porque en la parte de Corinto, sí Pero lo importante de esto es De que en todo Muchas personas Tendían a confundir Actualmente Igual has dicho algo muy importante Él cree que esto es solo masaje No es masaje Esto es algo que te va a ayudar A mejorar tu condición de vida Para que tengas una mejor calidad de vida Para que tu aspecto motor Se pueda desempeñar de una mejor manera Pero mencionabas algo muy interesante No solo llegar al hecho de la acción Para ayudarte a recuperar Si no es la parte preventiva Y por ejemplo Para mencionarlo Hay ejercicios Para evitar A los que trabajamos Tanto tiempo Que nos pueda dar un derrame Eso es parte preventiva Y son parte de ejercicios Fisioterapéuticos Que vas en tu rostro Y te ayudan a prevenir esto Y así hay otros ejercicios Que son de prevención Que te permiten El poder obviamente Evitar una circunstancia mayor Así es En el área laboral Hoy en día Se están haciendo Las famosas pausas activas Que es parte de la fisioterapia De la ergonomía laboral Entonces se hacen pausas activas Para evitar lesiones En las personas Que trabajan prolongadamente Es más Ya hay empresas a nivel global Que tienen fisioterapeutas En una oficina En el En Como colaborador De esa empresa Porque ya es un área específica Para poder ayudar a sus colaboradores Para ver todas las condiciones ¿Cómo ha cambiado todo esto? Y esto le permite obviamente El desarrollo en la parte deportiva Y en todos los aspectos Hoy me Mi estimada Jessica ¿Por qué en nuestro país Todavía sigue habiendo mitos Sobre la fisioterapia? Pienso que porque No nos hemos educado O cuando Por ejemplo Tenemos una Esto es una carrera Es una titulación Es una licenciatura Ojo Usted no va a un lugar donde Si usted quiere estar seguro Pida Pida cartón Sí Pida sello Porque tiene un sello Así es Un número Un sello minsa Incluso por una mala práctica Podemos perder nuestra licenciatura Así es Y lamentablemente En nuestro país Hay muchas personas Que hacen una mala práctica Sí Por eso es muy importante Que cuando el paciente Asista a un fisioterapeuta Le pregunte En qué universidad estudió Aquí solo hay una ¿Cuándo estudió? Y porque Una mala práctica Puede llevar a una lesión Más grave en el paciente Así es Y ahora te pregunto ¿Quién puede estudiar fisioterapeuta? Para entrar a la universidad Es una carrera O sea, tiene que ser bachillero Lo primero Lo segundo ¿Cuántos años son? Son cinco años El año que hacemos De servicio social En un hospital Ah, ok Te mandan A un hospital Hacemos servicio social Sí Y luego de eso Estamos hablando Que no puede ser un niño Oiga, menos puede ser Una persona de 20 años Tiene que ser ya una Saque por ahí Conclusiones De ese aspecto Mi estimada Jessica ¿Cómo te pueden contactar Nuestros amigos inteligentes Si quieren tener Obviamente una Una sesión con usted Una terapia O llevar a cabo Ejercicio Porque tienen una persona Geriátrica en la casa O ellos tuvieron un accidente O están embarazados Como ya mencionaste Y quieren prevenir Situaciones mayores ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, me pueden contactar En mi número telefónico Que es 8122 8892 Ahí me pueden llamar O escribirme al WhatsApp ¿Y ustedes son licenciados O se les dice a doctores? No Porque estos son mitos Sí Somos licenciados En fisioterapia De hecho Algo muy importante Es que muchas veces Nos confunden con oficiatra Dicen Usted es fisiatra Pero la fisiatría Es una especialidad médica Así es Donde ellos diagnostican Y hacen un plan de tratamiento Nosotros como fisioterapeutas Ejecutamos ese plan de tratamiento Así es Jessica, muchas gracias Con mucho gusto Un gusto De tenerte por acá Y también por ayudarnos A tener la información adecuada Para conocer sobre la fisioterapia Y así ustedes No me le estén dando vueltas Por favor Váyanse con lo seguro Con personas que tienen Ya la información El conocimiento Y lo aplican Y sobre todo La parte legal Que es muy importante Como nuestra invitada La fisioterapeuta Jessica Maciel Sosa Nos vamos Los esperamos mañana martes 8 en punto de la mañana Buenos días Nicaragua Feliz día Feliz día